El señor ministro de la STIC, el señor Mauricio Liscano, bienvenido. Gracias por la invitación aquí a Telecaribe, un saludo muy afectuoso y agradecerle a Telecaribe por ser el canal oficial de la Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial, donde vendrán más de 30 ministros y autoridades ministeriales, con las cuales vamos a discutir el futuro de la inteligencia artificial en Colombia y en América Latina. Un día trascendental para la historia tecnológica de nuestro país. Usted viene de cumplir una cita en Ginebra, en Suiza, hablando justamente de este tema tan importante, de lo que representa para el futuro. Y usted está acelerando el proceso de transformación de nuestro país justamente con esa iniciativa. Colombia hoy es un modelo de lo que se está haciendo en inteligencia artificial. Y somos tan modelo que 35 ministros hoy van a venir a Colombia a discutir y a ver lo que está haciendo Colombia en inteligencia artificial. Muchas veces nosotros mismos no nos creemos las cosas que hacemos y cómo nos ven hacia afuera y somos demasiado duros en lo que somos hacia adentro. Entonces, de verdad, pues la invitación es a que sigamos un poco la política pública de inteligencia artificial y que todos nos formemos. Tenemos más de un millón de cupos en inteligencia artificial para que todos entendamos de qué estamos hablando. Ministro, estábamos hablando hace un minuto de que esta es una precumbre. Estamos, digamos, abordando temas importantes de interés nacional que tienen que ver con la inteligencia artificial y preparándonos para esta cumbre importantísima también que se viene en Ministerial Latinoamericana, que se celebrará aquí los días 8 y 9 de agosto, en la que usted nos contó ya en rueda de prensa que han confirmado entre 30 o 40 congresistas, países como Argentina, Ecuador, Perú. ¿Qué nos puede contar de lo que se viene? Estamos muy emocionados de ser la capital de la inteligencia artificial de América Latina. 23 ministros confirmados, 10 directores de departamento o representantes de los países en inteligencia artificial, más de 35 personas de alto nivel con el apoyo de la CAF, del BID, de la Unión Europea, del gobierno de los Estados Unidos. Viene el delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Inteligencia Artificial a dictarnos una conferencia, representantes de OpenAI, que es la empresa más importante de inteligencia artificial hoy en el mundo. Entonces, la verdad, pues Cartagena va a ser un epicentro muy importante de inteligencia artificial. Estamos muy contentos, digamos que el gran evento hoy es la precumbre, hoy estamos trabajando con, digamos, el ecosistema nacional, pero el día y el jueves y viernes vamos a trabajar con el ecosistema internacional. Unos anuncios muy importantes. Hablamos de Data Center, importantísimo. Bogotá, Zipaquirá se preparan con unas inversiones importantes, pero también los centros de formación, 75 en todo el territorio nacional. Y mientras estamos dialogando aquí, un millón de colombianos se están formando en inteligencia artificial. Así es, nosotros estamos trabajando en Primera Facultad de Inteligencia Artificial, que la vamos a inaugurar el día martes en Manizales, 40 mil millones. Dos grandes centros de producción de inteligencia artificial, Bogotá y Zipaquirá. 75 centros que vamos a hacer de formación aquí en Cartagena 1, en Barranquilla 1, en Puerto Colombia 1, para la gente que nos está viendo aquí en Telecaribe, varios en Córdoba, varios en Sucre, varios en La Guajira, en Río Hacha, etcétera, donde estamos trabajando con todo eso. Y además de eso, estamos formando un millón de colombianos en inteligencia artificial. Tenemos toda una estrategia para llevar adelante estos proyectos. Compartiendo micrófono, estamos en transmisión en vivo, que me llamó poderosamente la atención, y es un acuerdo que se está firmando y desarrollando con Emiratos Árabes para traer un centro. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poquito y qué detalles nos puede avanzar. El presidente estuvo hace un año en Emiratos Árabes y un fondo que se llama el G42, el fondo 42, que es el fondo dueño de Nutresa y todo esto que ustedes han visto, quiere invertir en Colombia para construir un centro para América Latina de Inteligencia Artificial. Ese proyecto se ha manejado con alguna confidencialidad por parte del gobierno. Es una gestión del señor presidente. Ellos nos están pidiendo que tenemos que tener un número de producción de energías limpias para poder montar este data center y estamos avanzando y próximamente daremos los anuncios sobre esto que estamos haciendo con Emiratos Árabes. No podemos hablar de inteligencia artificial sin contar con la data y por eso, mientras también estamos dialogando aquí, se empiezan a desarrollar leyes justamente encaminadas al tema de los datos. ¿Cómo vamos en eso, ministro? Vamos muy bien. Presentamos un proyecto de ley para que Colombia se vuelva un productor de datos. Ya fue aprobado en la primera, en la comisión sexta, ahora viene para la plenaria. Y lo que queremos es que Colombia, al producir datos de parte del Estado, al dividirlos en datos espaciales, datos georreferenciados, datos maestros, datos de referencia, pues se convierta en la base de la inteligencia artificial. Si no hay producción de datos, pues no hay inteligencia artificial. Entonces estamos trabajando en todo eso. Señor ministro, según datos latinoamericanos de inteligencia artificial, países como Brasil, Chile y Perú están muy avanzados y son pioneros en este tema de inteligencia artificial. ¿Colombia quiere llegar, digamos, a ese lugar o superar expectativas? Colombia va a ser el líder de América Latina de inteligencia artificial. Ya es la capital de la inteligencia artificial y queremos llegar a lo que está haciendo Singapur o Corea del Sur y por qué no en unos años estar como lo está haciendo Estados Unidos. El camino que estamos recorriendo es el mismo camino que ellos recorrieron, con menos plata pero con más ideas, pero soñar en grande es el primer paso para lograr las cosas. Ya hemos sido reconocidos a nivel internacional y estamos avanzando en todos estos temas. Señor ministro, parte de lo importante de toda esta actividad es democratizar justamente el acceso a estas tecnologías y en eso se ha venido haciendo una gran inversión en todo el territorio nacional, incluso llevando los equipos directamente a los estudiantes en el país. Sí, nosotros estamos trabajando en tres pilares. Uno que es conectividad, que es llevar al 85% el acceso a Internet en todo Colombia. El segundo que tiene que ver con ecosistemas de innovación, que es un poco lo que explicamos aquí. Y el tercero que es lo que tiene que ver con formación. Y eso tiene dos temas transversales, que uno es ciberseguridad y el otro es inteligencia artificial. Sobre todos esos proyectos que estamos trabajando, es realmente lo que va a construir a Colombia una potencia digital, porque inteligencia artificial sin conectividad, si no hay acceso a Internet, ¿qué inteligencia artificial vamos a hablar? Entonces, estamos construyendo los pilares, la inteligencia artificial, la innovación, estamos construyendo la formación para volvernos una potencia digital y que la tecnología sea el gran habilitador y el gran transformador de la economía colombiana. Señor Ministro, tres ejes temáticos, estamos hoy abordando y abordaremos durante todo el día los ecosistemas habilitadores de la inteligencia artificial, la educación digital para la inteligencia artificial, la gobernanza. Hoy es este tema de la precumbre, pero también estos tres ejes temáticos los trataremos el 8 y 9 de agosto, aquí también en la cumbre latinoamericana. Sí, estos son los tres temas, el primero es cómo promover la inteligencia artificial en América Latina, segundo, cómo educarnos para la inteligencia artificial, tanto para lo bueno como para lo malo, y lo tercero es cómo vamos a usar la inteligencia artificial responsablemente, porque la inteligencia artificial pues tiene oportunidades, pero también tiene amenazas, y sobre eso tenemos que tener una política de gobernanza en América Latina y sobre eso estamos trabajando. Hay otro aspecto importantísimo ya para ir cerrando y es que Colombia se va a convertir en un clúster, en un hub de inteligencia artificial y eso significa que inversión extranjera empieza a llegar a nuestro país en búsqueda de esos talentos que estamos formando hoy, de ese millón de talentos que tienen capacidades ya en inteligencia artificial. Claro, detrás de hacer toda esta ruta, pues lo que va a llegar es recursos, ya tenemos iniciativas para data certes en Cartagena, tenemos la inversión de Emiratos Árabes, tenemos empresas como Oracle que montaron la primera nube, en Colombia, basada en Colombia, con una inversión de 100 millones de dólares, tenemos inversiones de otras empresas importantes, entonces la verdad es que todo esto lo que trae es plata y si trae recursos, pues eso genera desarrollo y genera más empleo y reduce la pobreza, más equidad, que al final del día es todo lo que queremos hacer con la tecnología. La tecnología no es un medio, no es un fin, sino es un medio para lograr objetivos que el país busca. Gracias, señor ministro, por acompañarnos hoy en esta transmisión especial, sabemos que hoy está instalando también este importante evento, esta cumbre o precumbre también de inteligencia artificial, Colombia, importante, donde se tocarán temas, como ya lo hemos hablado con usted, trascendentales también para nuestro país, que tienen que ver con la inteligencia artificial y preparándonos para lo que viene el 8 y 9 de esta gran cumbre latinoamericana que también se desarrollará aquí en la ciudad de Cartagena, Guillo. Así es, señor ministro, muchísimas gracias a todos ustedes, muy atentos porque seguimos con este cubrimiento, todos los detalles de este momento trascendental a portas de los dos años de gobierno, donde ya se empieza a mostrar el cambio. Así es, dos años de gobierno con resultados. Ustedes no se muevan y manténganse conectados con esta cumbre Colombia.